Música Venezuela está en las calles. Desde ayer, temprano, luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamara en la noche del domingo la victoria, supuesta victoria de Nicolás Maduro con supuestamente el 80% de los votos escrutados que hasta el momento no se han presentado las actas, pues comenzó una movilización en las diferentes demarcaciones que fue sumando personas y esto ocurrió anoche. Hoy en la mañana todavía existen manifestaciones, existen grupos de personas que se han lanzado a las calles exigiendo precisamente que se transparente el proceso electoral y señalando que se han robado las elecciones, se han robado las esperanzas del pueblo venezolano y una serie de comentarios que comparten incluso con gran parte de la comunidad internacional. Bienvenidos a La Cosa Como Es, soy Ogla Enesia Pérez, muchísimas gracias. A quienes nos están viendo a través de Tele Radio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo la señal de su cable, pero solo hasta el 31 de julio, porque a partir de esa misma fecha, Tele Radio América estará en el Canal 45 en todas las señales de cable. De hecho, creo que a partir de hoy solo voy a decirles Canal 45 para que lo puedan ir asociando y buscando en las diferentes plataformas donde usted está recibiendo la señal de televisión o de cable en su casa. Entonces, a partir del 31, Tele Radio estará en una misma frecuencia por disposición, de hecho, de las autoridades dominicanas y también para un poco regular y tener cada canal en la frecuencia a la que pertenece. Si usted está a través de Televisión Dominicana, agradecidos infinitamente también que esté viendo esta transmisión en Estados Unidos, en Canadá, en otras partes del mundo donde llega la señal de Televisión Dominicana, infinitamente, inmensa, inmensamente agradecidos de su sintonía y del reporte que nos hacen de que ven este programa o este esfuerzo que nosotros hacemos cada día para compartir con cada uno de ustedes. Si está en las redes sociales, en la página de YouTube de Edith Febles, donde hay una comunidad también bastante grande, reiterarles la invitación para que vayan con otras personas y que puedan acceder al canal, para que se suscriban al canal, puedan ver este y otros contenidos que nosotros tenemos preparado para cada uno de ustedes y pensando precisamente en las necesidades del pueblo dominicano. Pueden seguir a Edith en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, rayita abajo, Instagram, Facebook y X, que es el antiguo Twitter, a través de arroba Edith Febles o rayita abajo Febles, Edith Febles, en esas plataformas y en Facebook que nos encontramos transmitiendo en vivo. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas en arroba Ogla Betisa, eso es en X y en Instagram, e Instagram, como correctamente se debe de pronunciar. Señores, hoy preparamos un programa con mucho material, vamos a intentar dosificar lo más que podemos precisamente para dar una, una comprensión de lo que está ocurriendo en la mañana de hoy en torno al tema de Venezuela, que como ustedes vieron en pantalla presentamos las imágenes de la gente protestando, la gente saliendo a exigir y demandando transparencia. Se ha producido varios escenarios, la oposición venezolana se declara ganadora, el presidente Nicolás Maduro, quien está en el poder, pues ayer fue proclamado, increíblemente por el Consejo Nacional Electoral en un proceso que no han pasado, 24 horas, donde las actas todavía no se han presentado. Nicolás Maduro fue proclamado presidente de la República para el próximo periodo, que son seis años de gestión. La comunidad internacional ha emitido comunicados y de manera muy específica el gobierno dominicano también se ha referido, no solo con un tuit del presidente de la República, sino también ayer en la semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader hizo referencia a la posición del gobierno dominicano respecto a lo que ocurre en Venezuela. Para ir actualizando de lo más reciente a lo que ocurrió en el día de ayer, primero quiero tomar unos comunicados que se han presentado en la mañana, en la madrugada, y voy a irme de manera directa con el expresidente Leónel Fernández. Yo compartí, señor director, un tuit de Leónel Fernández con algunas imágenes también, o el tuit donde está el comunicado del presidente Fernández, junto con el expresidente Samper de Colombia. Era una comisión de cuatro expresidentes, de acuerdo a lo que dijo Fernández en el tuit que dio a conocer en el momento en que el Consejo Nacional Electoral los convocó. Podemos ir poniéndolas, también las imágenes de las personas con las que se reunió Fernández. Luego vamos a leer el comunicado para yo ir dándole un poquito de contexto. Antes de irnos al comunicado, buscamos las fotos de Fernández. Fernández puso en un tuit de que él había sido invitado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, junto con otros cuatro expresidentes. Entre ellos, el expresidente de Colombia, que es el señor Ernesto Samper de Colombia. Luego está José Rodríguez Zapatero de España. Martín Torrijos de Panamá, quienes junto a él estarían participando en esa observación de las elecciones de Venezuela. Fernández se reunió con el presidente Nicolás Maduro, se reunió con la oposición venezolana, se reunió con los diferentes actores que forman parte de ese proceso que se llevó a cabo el pasado domingo. Entonces, en esas reuniones hay más fotos, podemos seguirlas compartiendo, y también para que la gente pueda irse edificando de lo que ha ocurrido hasta este momento. Y me le pueden poner el mismo título que tenemos para el comunicado del presidente Fernández respecto a lo que ha dicho en la mañana de hoy. Mientras esto ocurre, Fernández ha recibido desde el fin de semana mucha gente en la República Dominicana diciendo qué va a decir Leónel Fernández respecto a las elecciones de Venezuela, que todo el mundo o la comunidad internacional en su mayoría ha declarado que no es creíble, y que no van a reconocer hasta tanto haya una verificación de datos, que es lo que se está pidiendo de manera conjunta en todo este tipo de casos. Primero quiero puntualizar que hay que establecer las diferencias en cuando usted tiene una posición personal a cuando está ejerciendo un rol. Fernández fue invitado, como otros expresidentes, por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a hacer la observación, como lo hizo la Junta Central Electoral aquí en la República Dominicana. Invitó muchas delegaciones para que vinieran a ser testigos del proceso. Y esas delegaciones se reunieron con partidos de oposición, con la sociedad civil, con gente que tenía que ver un poco con el proceso electoral en Dominicana. Lo mismo estaría haciendo, estuvo haciendo el expresidente Fernández junto a los otros expresidentes. De entrada hay un punto que me llama la atención, esa comisión, de acuerdo a lo que dijo Fernández en el tuit que publicó previo a irse a Venezuela, es que eran cuatro personas, y en el día de hoy, en la madrugada, cuando publicó el comunicado, solamente figuran dos personas, él y el expresidente Sánchez de Colombia. Rodríguez Zapatero y el expresidente también de Panamá no aparecen en ese comunicado. Eso es algo que hay que establecer por qué se produjo, a qué se debe esa situación. Luego entonces a Fernández se le ha cuestionado de ese rol que llevó a cabo y cuál sería la posición. La posición en estos casos, como el que la OEA viene a República Dominicana y se reúne con los partidos y emite un comunicado, lo mismo lo hace Fernández. Hay un protocolo, hay unas líneas establecidas que son los formatos donde se establece qué va a decir, cómo se presenta un informe de la selección. Usted no hace una posición del resultado, usted hace un informe, una relatoría de todo lo que ocurrió. Ayer cuando conversábamos aquí con el periodista Iván Reyes de Venezuela, él nos decía, en la mañana todo el proceso electoral fue muy diáfano, fue bien, la gente participó, no hubo incidentes, todo ocurrió después, cuando ya al momento del conteo del voto. Entonces me voy a ir a ese comunicado del expresidente Fernández, vamos a abrirlo, no vamos a leerlo todo, sino me voy a centrar en las últimas dos páginas, que es donde están las recomendaciones a las que hace referencia. El expresidente Leónel Fernández, con relación a lo que ocurrió y a lo que ellos pudieron ver, esa declaración la están haciendo él y el expresidente Ernesto Samper sobre las elecciones presidenciales en Venezuela. Vuelvo y reitero que solamente eran cuatro, pero este comunicado lo están firmando dos. ¿Qué ha pasado con los otros dos? Eso es algo que hay que ver. Ustedes saben que también durante el fin de semana hubo una situación con la gente que iba a observar, que si eran observadores, que si no eran observadores, que si tenían la autorización y no la autorización. En Venezuela hay un caos y la comunidad internacional lo ha visto. ¿Qué recomienda el expresidente Fernández, junto con Samper? Esto luego de hacer una relatoría del procedimiento que ellos agotaron en su condición de observadores del proceso electoral en Venezuela. Dice, en vista de cómo ha evolucionado el proceso electoral presidencial llevado a cabo en Venezuela el domingo 28 de julio, proponemos primero enfatizar el valor, podemos quitar el título para que la gente pueda un poco ir viendo lo que estamos leyendo, si tienen acceso a él, enfatizar el valor de mantener la paz y evitar todo tipo de manifestaciones violentas que provoquen muerte, destrucción, desestabilización y dolor. Que el CNE, tal como han sugerido el secretario general de la ONU y el centro Carter, garantice la transparencia del proceso electoral, publicando la totalidad de las actas de escrutinio desagregados por centros y mesas de votación. Este primer paso es esencial, permite a todas las partes interesadas acceder a la información necesaria para una revicción exhaustiva. Es crucial que dicho proceso sea percibido como imparcial y objetivo por todas las partes involucradas. Tercero, que en el marco de lo que disponga la normativa electoral venezolana, el Consejo Nacional Electoral habilite los recursos institucionales pertinentes para que se pueda dirimir institucionalmente las vigencias que pueden existir, las divergencias que pueden existir sobre los resultados electorales. Este es, a ver, el cuarto comunicado, porque no me aparece, cuarto, aquí está. Poner en el centro de la consideración nacional un genuino y productivo diálogo político, interno entre los propios venezolanos. Es esencial que la solución a la crisis se produzca entre todas las partes involucradas en el país. Esta propuesta busca ofrecer un camino hacia la paz, la reconciliación y la estabilidad política en Venezuela. Y esperamos que pueda ser aceptada y apoyada como una iniciativa pragmática y eficaz para evitar nuevas confrontaciones que impiden el desarrollo económico y social de la sociedad venezolana. Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento al hermano pueblo venezolano, al órgano electoral, al gobierno, a la oposición política, así como a los demás actores del proceso electoral por su hospitalidad, confianza y consideración con lo que se nos ha distinguido en esta misión de observación electoral. Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, Ernesto Samper, expresidente de la República de Colombia. Hay unas fotografías, si logramos descargarlas, podemos mostrarlas de las reuniones que sostuvo Fernández, tanto con el presidente Maduro, con el candidato de la oposición, que en este caso es el señor Urrutia, perdón, que ahora tengo el nombre, porque quien ha asumido el fuerte es María Corina Machado, pero ustedes saben que María Corina no fue candidata, no se le permitió inscribir la candidatura y tuvieron que inscribir a Ernesto Urrutia, que es la otra persona con la que el expresidente Fernández también tuvo una reunión en Colombia, que es Edmundo Urrutia, quien era el candidato oficial escrito en el proceso de Venezuela. Tenemos las fotografías, pudimos descargarlas. Si las tenemos, las colocamos. Si no las tenemos, pasamos inmediatamente a otros temas relacionados a la observación en Venezuela. Que vuelvo y les reitero, ahí están viendo en pantalla con la reunión de Edmundo y el expresidente Fernández. También hubo unas reuniones con los otros actores de la oposición. Esta es parte de la misión de observación que llevó en Venezuela. Mientras, yo les decía también que ayer, muy extrañamente, por lo menos hasta que nosotros no conozcamos el sistema político de Venezuela, solo puedo hablar partiendo de lo que se entiende en los países democráticos, cuando ocurre un proceso electoral se supone que deben de estar las vías institucionales para que la gente pueda recurrir, pueda dar una opinión, pueda referirse a los resultados electorales, y esto hasta el momento no ha ocurrido. También hay otro comunicado que tiene que ver con estas reacciones internacionales que ha emitido la comunidad internacional, valga la redundancia, respecto a lo ocurrido en Venezuela, y es la Organización de Estados Americanos, la OEA. En la mañana de hoy, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha emitido un comunicado que ha sido publicado tanto en la página oficial de la Secretaría General de la OEA como en las redes sociales del propio secretario general en estos momentos. Ustedes lo están viendo en pantalla y me permito también leerles. Es un comunicado un poco extenso, pero es muy importante y tiene que ver con la posición que han mantenido respecto a este tema. 30 de julio del 2024. En el día de la fecha, la oficina del secretario general recibió el informe del Departamento de Cooperación y Observación Electoral, DECO, de la OEA, respecto al proceso electoral presidencial en Venezuela 2014, el cual adjunta el presente comunicado. La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones. La obligación de cada institución de Venezuela debía ser asegurar la libertad, la justicia, la transparencia, el proceso electoral. El pueblo debía contar con la máxima garantía de libertad política para poder expresarse en las urnas y proteger los derechos de los ciudadanos elegidos. Mientras estoy leyendo este comunicado, nosotros podemos ir poniendo las imágenes de las protestas que hay en Venezuela, que es la manifestación de la reacción popular a lo que ha sido, o lo que hasta el momento es lo que el pueblo está pidiendo y está reaccionando de cara a lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral y lo que han también manifestado los partidos de oposición. A lo largo de todo este proceso electoral, se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo completado por acciones tendentes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. La misma continúa hasta el día de la fecha. El régimen madurista se burló de importantes sectores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente fue a un proceso electoral sin garantías, ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. El manual completo de manejo doloso del resultado electoral fue ampliado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria. Se ha hablado de auditoría o de reconteo de actas de un material electoral que no ha tenido las menores condiciones de garantía y de control. Asimismo, debemos tener presente que respecto a la auditoría, el régimen está atrasado por lo menos 11 años cuando se comprometió con UNASUR en reunión del 18 de abril del 2013 en Lima a hacer una auditoría del 100% de las actas del proceso electoral del 14 de abril del 2013. Es obvio decir que la misma nunca se cumplió. Es obvio que una nueva burla sería inaceptable. Esto es lo que ha dicho de manera genérica el comunicado del secretario general de la OEA, Luis Almagro, respecto a lo que ocurre hoy en Venezuela y la posición que ese organismo ha hecho. Es un comunicado amplio, lo podemos, más adelante ustedes lo pueden ver y tener acceso a él para entender lo que está ocurriendo y por qué la comunidad internacional aún ha pedido, ha pedido y sigue pidiendo que en Venezuela se presente y se transparentice el tema de las actas. Sobre ese punto también se refirió nuestro presidente Luis Abinader, que emitió un tuit en el día de ayer. Abinader presentó una consideración lamentando lo que está ocurriendo en Venezuela y también cuando estuvo en la conversación de la semanal con la prensa, al presidente Abinader le preguntaron, le cuestionaron, respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela y que ayer la Cancillería venezolana pues retiró su personal diplomático de la República Dominicana, la representación que tenía en el país, también pidió a República Dominicana y otros países que emitieron un comunicado el mismo domingo pidiendo que se transparentice, que se presenten las actas, que se presenten los resultados de las elecciones en Venezuela para que todas las partes puedan quedar conformes a lo que se entiende dentro de un proceso democrático y la respuesta que ha tenido Venezuela es pedirle a esos países retirar su delegación diplomática y en el caso de Dominicana ayer no abrió la sede diplomática de Venezuela en el país y se informó que pidieron retirar al personal diplomático en esas condiciones. Es decir, que una respuesta del gobierno de Maduro a quienes se están cuestionando, a quienes se han sumado a la solicitud de que haya una transparencia en la emisión de los datos, en la presentación de las actas electorales, es decir, nosotros rompemos la relación diplomática porque ellos entienden que hay un plan para desconocer o para, como ellos dicen, asesinar la libertad del pueblo venezolano a elegir, pero usted se pregunta, ¿cómo hay una supuesta libertad si hasta este momento no se han transparentado, no se han mostrado las actas? Antes de yo irme con el presidente Abinader, si quiero ponerles primero la parte donde el Consejo Nacional Electoral de Venezuela está proclamando al presidente Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones, me permito, les voy a decir ahora cuál es el nombre del video, se llama CNE Proclama a Maduro, vamos a compartirlo porque resulta, o sea, uno podría decir que provoca risa, pero no es risa porque demuestra la debilidad y cómo se degrada un sistema, un partido, un sistema de gobierno que todos ya comprenden que se está frente a una dictadura, no a una democracia, por las características propias de lo que ha sido el régimen de Maduro desde que asumió el poder cuando murió Hugo Chávez, pero no deja de llamar la atención que en menos de 24 horas de haberse emitido el supuesto resultado electoral sin que se presenten las actas de lo que ocurrió en Venezuela, pues el Consejo Nacional Electoral haya hecho este acto que vamos a compartir con ustedes ahora. A todo el pueblo de Venezuela y al mundo desde aquí, desde el poder electoral, Consejo Nacional Electoral, donde existe el sistema electoral mejor del mundo. El día de ayer, domingo 28 de julio del 2024, expresaron su voluntad absoluta eligiendo como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro. Se hace entrega del acta de totalización, adjudicación y proclamación del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Credencial, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moro, titular de la cédula de identidad B5892464, postulado por las organizaciones con fines políticos, Partido Socialista Unido de Venezuela. Como Presidente, electo de la República Bolivariana de Venezuela en la elección presidencial celebrada el 28 de julio del 2024, para un periodo de seis años de conformidad con lo establecido en los artículos 228-230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la ciudad de Caracas, a los 29 días del mes de julio del 2024. Recibo con humildad, porque soy un obrero, y asumo el mandato del pueblo para ser su Presidente y llevar a nuestro país a la paz y a la prosperidad. Esto ocurre a menos de 48 horas, 24 horas ocurrió ayer, menos de 24 horas de haberse emitido. El primer y único boletín que hace ese momento se dio a conocer, supuestamente con el 80% de los votos, con el 80% del escrutinio de los votos, y que eran unos resultados irreversibles, pero a este momento no se han presentado las actas. No se han presentado las actas, la comunidad internacional cuestiona la legitimidad de esos resultados y lo que ha emitido el Consejo Nacional Electoral. Ustedes vieron el comunicado del expresidente Fernández y el expresidente Samper, que estaban como observadores, que dicen, hay que transparentar las actas, que es lo que ha dicho todo el mundo, pero ya a Nicolás Maduro ayer se le proclamó como presidente para el próximo periodo en Venezuela. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader en la Semanal con la Prensa, cuando le cuestionaron precisamente respecto a lo que dijo Venezuela del comunicado que República Dominicana, Uruguay y los otros países emitieron el domingo respecto a los resultados electorales, y lo que también ha dicho el gobierno de Venezuela de ese comunicado. Vamos a escuchar lo que dijo Abinader. Nuestra posición, ustedes lo vieron, tanto en un comunicado que habíamos dado anteriormente junto con varios países, como también en un tuit que yo personalmente envié en el día de hoy. Hemos dicho sencillamente que esos resultados que dice el Consejo Nacional Electoral de Venezuela puedan ser transparentados a través de las actas y que hayan también una presencia internacional. Y a mí me, nosotros luchamos para ahora en estas elecciones pasadas, y fuimos lo que más observadores internacionales invitamos nuestro partido, y lo apoyamos. O sea, lo que yo quería en las elecciones pasadas era la mayor transparencia posible, y yo me imagino también que para que no se cuestione unos resultados, eso es lo que cualquier gobierno, cualquier partido quisiera tener, y eso fue lo que nosotros dijimos. Y esas decisiones, nosotros sencillamente ya, no tenemos embajadores en Venezuela, pero el personal, bueno, pues acatamos esa decisión y nos mantendremos, como esta es una situación cambiante cada día, pues nos mantendremos viendo lo que vamos a hacer, lo que si nosotros no vamos nunca a denunciar a nuestros principios, nuestros principios de lucha por la democracia. Yo voy a salir de este Palacio Nacional el 2028, pero yo me voy a quedar como un guardián de la democracia en la República Dominicana, y también en lo que pueda aportar en la región. Y la reforma constitucional de las dos cláusulas que estamos presentando, es una para nosotros cuidarnos más y poner también un candado, más candados. Como aquí se mencionó en el 2015, que se querían también poner más candados, o sea, se pidieron ponerle más candados en la modificación en la Constitución del 2015. Bueno, el Presidente en ese contexto también hablaba del tema de, para la República Dominicana, lo que él busca con la reforma constitucional, pero de manera íntegra, en síntesis, lo que ha dicho es que se presenten las actas. Y en otra parte de esa intervención, el Presidente de la República hacía referencia también a que ellos no están actuando por convicción en ese comunicado. Se le cuestionó de que si habían recibido información de Estados Unidos, porque lo que hace el gobierno de Nicolás Maduro es decir que Estados Unidos está detrás de toda esa estrategia para desestabilizar a Venezuela, impedir. Entonces el Presidente Abinari ha dicho que es un tema de principio, es un tema de democracia, que es un tema de lo que nosotros creemos para lo que debe de ser un proceso electoral, transparente, y si no hay problema en transparente, pues simplemente poner las actas y que todo el mundo pueda tomar sus propias conclusiones. De manera fundamental es lo que dijo el Presidente, es lo que han dicho los gobiernos de otros países, es lo que han dicho los organismos internacionales, presentar las actas. Cuando usted presenta las actas, usted ya con eso, como dicen, papel mata, ¿cómo es que dice esta frase popular aquí en la República Dominicana? Que usted lo debe de recordar, que papel mata a menudo, algo así, ¿no? ¿Verdad? Es decir que con pruebas ya usted descarta cualquier otra opinión que pueda tener una persona de manera en específica. Agradezco a los chicos que me recuerden esta frase, que ustedes saben que aquí uno piensa muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, si están las actas, presenten las actas. Si son fidedignas y que confirman lo que es, pues entonces no hay por qué tener temor. Vámonos a la pausa porque al regreso quiero presentar otras cosas que también se dieron ayer en Venezuela respecto a la reacción de la oposición, respecto a una rueda de prensa que posterior, no rueda de prensa, sino una presentación en televisión que hizo también el Presidente Nicolás Maduro respecto a ese proceso electoral. Pero vámonos a la pausa y al regreso entonces le doy más de ese contenido. ¡Gracias!